Vamos todos full ash, pero al final nos toca ser espectadores de un insano. No, 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 no. ¿Cómo? ¿A qué? ¡Gente! 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 ¡En tu mano! ¡En tu mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Buena! ¡Buena Arda! ¡Están agarrando besos! ¡Están agarrando besos! ¡Están llegando! ¡Ale! ¡Me tengo! ¡Dale! ¡Hola! ¡Me duele, chero! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No me duele! ¡No me duele, chero! ¡No me duele, chero! ¡Ale! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡Dale con los sentidos de choque! ¡Cállate, güey! ¡Ven, córrele, córrele, Celina! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Se está luteando, se está luteando! ¡Está aquí, güey! ¡No! ¡Está bajo, está bajo! ¡No! ¡No! ¡Ahí está bajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Está bajo, está bajo, está bajo, está bajo, ¿eh? ¡Ven! 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 Buena, buena, buena. Eso, Celina. A ver, estamos viendo el suavecito. No, valió. Pues valió. ¿No crees?